Daniel, el día de hoy es lunes nutricional y ¿qué tal si preparamos una deliciosa ensalada César? Yo le voy a dar ciertas variaciones, le voy a poner pollito que voy a freír en este momento y vamos a hacer un aderezo muy parecido al César, con la cosa de que yo ya no voy a usar huevo, no voy a usar huevo crudo, porque desafortunadamente ha habido muchos casos de salmonella, entonces lo que yo quiero evitarme es que la gente use huevo crudo y en este caso lo estoy sustituyendo por la mayonesa que tiene yemas, no sabe igual, sabe muy parecido, pero vamos a tratar de que tenga el sabor más parecido a la César. Hágalo como le estoy diciendo, pruébelo, disfrútelo, yo no estoy diciendo que todo el huevo del mundo tenga salmonella, desafortunadamente alguno puede causarnos la salmonella y ese uno nos puede causarla, entonces quitémoslo de nuestro plan del día de hoy y sustituyámoslo por mayonesa. Voy por mi artículo perecedero al refrigerador, tengo pollo, tengo fajitas de pollo, tengo mis pinzas aquí, el pollo como siempre, y lo digo, también es uno de los transmisores de salmonella, por eso siempre debe estar en refrigeración, todo el tiempo, por favor, es muy importante. Cuando vamos al súper, compre y vayas a su casa rapidito a guardar todo lo que son artículos perecederos como es el pollo, por favor, no lo traiga paseando en el coche, no vale la pena, de verdad se nos echa a perder rapismo. Ah, tenemos problemas con este salpimentero últimamente, ahí está, ahí está, perfecto. Para que muera la salmonella, lo único que debemos de hacer es coser muy bien nuestro pollo, en su caso si queremos hacer un huevito tibio, que pase por tres minutos por agua caliente, como lo hacemos, después de los tres minutos la salmonella muere, o también a bajas temperaturas, como el congelador, el refrigerador no la mata. ¡Oh! Me dije yo solita, ¡oh! Aquí estamos ya, ya tenemos nuestro pollito, está trabajando. En un bowl de cristal o de madera, tengo mis anchoas, las quiero hacer un poquito como puré, con la parte de atrás de una cuchara, estoy presionando. Y la base también de una muy buena ensalada, César, son las anchoas. Me gusta hacer las puré, porque así entonces todo el aderezo va a tener suficiente anchoa. No nada más nos va a tocar unos vistecitos, o unos filetitos, perdón, de anchoas a un solo comensal. ¿Está listo? Estamos listos con esto. Está hecho puré perfectamente. ¿Listo? Vamos a poner tantito ajo, lo voy a hacer en mi presionador. Así nada más voy a tener muy poquito, y lo voy mezclando poco a poco. Mayonesa. Acuérdate que no puede ser mayonesa light, debe ser aderezo tipo mayonesa, así se le debería poner. Pero, ya sabes cómo somos de repente en este país, en esas cosas no nos fijamos. Por eso es bien importante que leamos las etiquetas. La gente no las leemos, no estamos acostumbradas a leerlas. Un día las vamos a traer aquí, y vamos a darnos una sorpresa gigante de todo lo que contienen. Voy a ponerle mostaza de Dijon. voy a ponerle salsa inglesa, voy a ponerle jugo de limón, y voy a mezclar. Quiero que mis filetes de pechuga, o fajitas de pollo, queden muy muy fritas. Después las estoy dejando, sin moverlas mucho, para que tengan un color doradito, que es lo que necesito para ponerlas encima de mi ensalada. Estoy mezclando anchoas, ajo, mayonesa, mostaza. Voy a poner tantito queso parmesano. Y finalmente voy a poner... Ah, ¿verdad? Mi aceite de oliva en forma de hilo. Integro primero perfecto todo, que se integre muy bien. Y luego en forma de hilo voy mezclando, integrando todos mis ingredientes, para que quede perfectamente hecho mi aderezo. No es un aderezo César completo, pero es tipo César. Vamos a comer nuestro pollo. Es muy importante, mucho, muy importante que esté cocido perfectamente bien el pollo. Igual que el pollo, el huevo, como estábamos diciendo, es un artículo perecero, y debe de estar dentro del refrigerador todo el tiempo. ¿Estamos listos? Ahora, para una César original necesitamos lechuga orejona. Yo, como soy desobediente, y me gusta tantito variarle, voy a poner unas hojas de estas nuevas que hay. Son como romanitas, que le dicen en Estados Unidos, son romanitas, pero son unas lechugas, se llaman corazones de lechugas, que las encontramos en cualquier súper. Están lavadas, desinfectadas, por supuesto. Y yo lo que voy a hacer es poner unas de estas hojitas. No, lo que voy a hacer es mezclar todo y lo voy a servir así. Jitomates cherries. Tengo unos crutones. Voy a agregar aquí queso. Voy a agregar aderezo. Voy a mezclar perfectamente. Tengo un plato de presentación. Y tuve, tengo unos crutones que previamente ya los tenía yo picados en cuadritos. Y les puse tantita mantequilla con ajo y los freí un ratito y quedaron esos. Suena un teléfono y no es para mí. Porque yo estoy trabajando, diles que estoy trabajando muy, muy ocupada. Estamos terminando. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. Necesito que sea tantititito más doradito. Me voy a esperar unos cuantos segundos. Y estamos listos para nuestra presentación final. Vamos a adornarlo con tantitos crutones y encima nuevamente queso parmesano. Por eso lo estuve dividiendo, si se fijó o fijó, dividí el queso parmesano. Lo puse en el centro con el aderezo para que se vaya impregnando mi aderezo también con queso. Luego le puse tantitito nada más para la mezcla. Pero necesito que también tengamos arriba para que esté crujiente nuestro delicioso queso parmesano. Está lista las ajitas de pollo. ¿Qué tal? Una receta súper, súper completa. Bueno, lo puse acá. ¿Todos? Yo pongo todos. ¿Todos? Pero se va a perder nuestra ensaladita. Bueno, no importa. Vamos a ponerle todo dedicado al staff el día de hoy. Este platillo que más bien parece pollo con tantita ensalada. César, no una César. Con pollo. Vamos a poner unos crutones encima. Por supuesto, tanto queso parmesano. Y yo, que soy muy, muy aborazada, voy a poner tantitito. En mi pollo, tantito aderezo. Listo. Y termino con queso parmesano. Mis y tomates. Ya se quedaban medio abandonados. Y podemos poner dos, tres quesitos. ¡Ay! ¿Qué tal era la receta del día de hoy? Estuvo buenísima. Muy fácil de preparar. Muy rica. Y sobre todo para un lunes nutricional. Un poquito diferente. Nos vemos mañana. Vaya va a estar buenísimo. No sé qué vamos a hacer, pero va a estar buenísimo. Cuídense mucho. Tenga buen lunes, buen inicio de semana. Y disfrute. Estamos ya en octubre. Un mes otoñal delicioso. Donde vamos a empezar a hacer deliciosas recetas otoñales. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Buen día. ¿Ya puedo probar?